¡Fight! ¡Is ready to... ¡Otra forma! ¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro mini episodio de ViolaCraft En este episodio, bueno, estamos en el segundo canal porque vamos a hacer unas cositas con Conter y Farfa Que básicamente me dijeron que tienen unos jefes preparados y que pues quieren que estemos ahí, ¿no? Haciendo presencia para ver cómo se los cargan Entonces pues literalmente va a ser un episodio como matando jefecitos No se supone que se tienen que ver dificultades Nada más me voy a ir a vestir, que mi armadura está por ahí Y vamos a ver qué pedo Vamos a ir a pedirle ViolaPerdón a ViolaFarFan ¡Hola! Vengo a pedir ViolaPerdón ¿Pero qué fue esto, boludo? Está más bonito, ¿no? O sea, ¿se ve más bonito o no? No No puedo poner las mesas tampoco Ok, ahorita lo cambio Es que estaba viendo tu casa asombrosa, ¿no? Que estaba tan bonita y me explotó un creeper De aquí abajo salió Y no lo vi Ajá, ok, ok Y entonces lo cambié Pero ahorita lo cambio de nuevo Aquí tiene de una chimenea ¡Ah! ¡No! Ya, cagó ¡No! Yo no lo veo Todavía No sé ¿Qué es eso? No Me va a matar No sé ¿De dónde salió eso? Me va a matar ¿Qué chingados? Se viene el baneo ¿Se viene el baneo? Pon un cartel que ponga Lo siento, ya lo arreglaré Firmado Conterstein No, es que eso La gente va a pasar clip O sea, hasta crees que ahorita No hay 15 millones de personas Diciéndole por Twitter Que él lo está pasando en el clip Pero eso es mentira Eso no lo ha visto Ahorita se lo arreglo Fue una mina de Bobby Ya está Es la excusa perfecta No fue una mina En realidad no sé qué fue Puede ser que haya sido Una mina de Bobby Ya sabes Soy Bobby Mira, Hasbi ¿Quieres venir con nosotros? ¿A dónde? A matar bosses Pero no te puedes quedar nada Porque sabes Nosotros reclutamos todo Eh... ¿Sí? ¿Quieres ir a Discord? Te quería decir otra cosa Pero vamos a Discord Ah Por lo, venga Voy A matarlo lejos ¿Vas a venir a Discord o no? Sí, sí, sí Ok, siguiendo Sí, sí, sí Pero espera, espera Déjame, pongo armor, güey Estoy desnudo Javi, te llevo Simón Agárrame de los pelos, papu Ah, agarraste el que no eres, güey Yo te sigo con el que no Me confundí de burro Gracias, bro Ahí está Espera, ¿nos tiene a los dos o qué mierda? No, no, a ti te tiene el mío Yo te llevo, yo te llevo A ver, ¿a dónde vamos a volver? ¿Te llamo a cada esta plataforma? ¿Les parece bien? Sí Ah, pero son cosas que vas a invocar Sí Ay, cabrón Pero está mamado ¿Qué está mamado? Voy a morir, eh Nah, nah Yo no estoy chetao para nada Ah, es de que con... Hola, madre Uber, 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 Uber Umpa, lupa Soy yo ¿Qué? ¿Te imaginas? Sale un hasbic desnudo No, soy yo ¿En serio es así? Para, para, para Parece un troll, güey Ahorita estamos saliendo en el canal de trolleas de Farfrax Es así, pero espera, espera, no lo invoques Tres Tres Dos Uno Buena The fight is ready to Ok, dale, dale What the fuck? Vato Tal, tal, tal Está mamadísimo, güeyón Tienen bien de vida, güey Está enfocado en ustedes, gracias a Dios Parálisis Ya se fue A la mierda Está congelado, está congelado Parálisis facial de Dios Un halo, un halo Así lo ves, dale, dale, dale Está re tieso, güey Vamos ¿Hay un líder? What? No, me acabas de matar con un espadazo, Conter Ay, no Adiós, amigos Tiene chance, uno no tiene chance Me mató Conter, no el boss, güey Espera, el parálisis, parálisis Me he vuelto a morir Conter, deja de matarme Ah, no, ¿qué? Buenas, demasiado poder, güey Tienes que aprender a nivelarlo Como en el Kung Fu Panda Así Sí, sí, perdón Voy a usar esta aquí, aunque esté gastada Oye, ¿y qué dropean? Me voy a poner buffos a morir Che, me está tirando lava a mí nomás Sí, no, a mí me está ignorando Como ella Que no se vaya a quemar lo que dropee, güey Quitan el fuego La concha, su madre Me deja tirar lava al ratito Debería estar contra el fuego a lo que dropee ¿Por qué hace ese ruido feo? Está sufriendo, pobrecito Le estamos agarrando entre tres Entre dos furros y un ¿Qué drofeo? Eh, basura ¿Cómo no repartimos esto? Dame mi hijo, a ver Yo quiero el hijo ¿Cuál hijo? Yo ni siquiera sé cuál es el loot Yo soy como de esos ratos Que puedes engañar fácilmente Toma, a ver ¿Qué hijo te da? Ok, ok Casi lo agarras No creo que te dé dragón Oh, Dios Qué feo Ataca Está horrible Está horrendo Qué feo Loco, me sigo quemándola Está más feo que el miedo eso, güey A chingar a su madre Es fuerte, es fuerte Sí, sí, se aguanta Al buen mundo Pero no hace nada Güey, he tenido pesadillas Más agrandables que esto Ok ¿A dónde va? Siguiente jefe Lunar Gru Oh, este pase más por lenta, eh A ver, a ver Se viene Gracias Refrescante, bro Va, eh A ver ¿Por qué? O sea, todas estas madres Se invocan con puro obsidiana y diamante Sí Creo así Ok Estaría bueno que alguien duerme, vale Cuatro ¡Ocho! ¡Uno! ¡Lets, bro! What the fuck Parece un dementor, güey No, es un puto que vuela No, eh, eh Saquen los vehículos, saquen los vehículos Parálisis, parálisis, parálisis Saquen los vehículos Mierda Ah, me tiró a la lava ¿Qué mierda? Le voy a poner parálisis, no se preocupen Le doy en los testículos, güey Paralizado, puto Ahí está, ya nos podemos Bájalo, bájalo, bájalo Ahí está, ya nos podemos ¿Por qué siempre me atacan a mí? Focus al argentino, güey Se va a quemar, se va a quemar Se van a quemar las cosas Que más importante Che, están dando horrible Esto, güey A la menos La chingar a su madre Hola, nos está ayudando tu mascota fea Sí, 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 para que veas Él está tirando fuego Sí, mascota fea Oh, no, sacala, boludo ¿Por qué? Porque está horrible Y tira fuego Ok, a ver, vete de aquí No te quieren Fue, mami, polla, entonces ¡Polla! ¡Ataca! ¿Dónde está tu arma Que matabas de un toque Sácala No la queremos usar Porque está muy OP Está demasiado chetado Y aparte te va a morir Farpa, te mato de una explosión ¿Podemos probar ahorita? Pero vamos Yo creo que sí, eh No sé Espera, podemos parar un segundo Para observarlo Es bello en realidad Acérquense Tiene como un chaleco Es malísimo Igual no te sirve Ya sé, ya sé Está súper duro Pero, o sea, no No es bello Pero está bonito O sea, no bonito Pero parece como que tiene un chaleco Una mascota fea de conter Mayor rango que tú A chingar a su madre O sea, sí Tiene como estilo O sea, son alas Dale, bátalo A chingar a su madre Ok, yo no quiero decir Como siempre toca mierda Yo, yo, yo Es que va a tocar el grandote, ¿no? A mí me va a tocar el más guapo de todos O sea, a Harvi que no le ha toco nada ¿Qué puede tocar de aquí, güey? ¿O qué puedo crecer? No te dropeo nada más que eso No, no, ok Atentos a la hermosura De tal palo, tal astilla Ay, cabrón Lo mismo que nos sale a todos Eh, pero no les sale a todos Ya tenés invocado a un bicho por eso Ah Pero sí, no sale Ese nos salió a todos ya ¿Ah? ¡Oh! ¡Eh! Yo tenía uno de 100 RLCraft Está hermoso Güey, llegas Llegas así en una Ah, necesito una Saddle Imagínate llegar montado en eso Una fiesta, güey El sueño de todo adolescente ¡No, buenito! ¡Yo te invoco! Se te fue Es una batalla Hacemos una botella Pokémon No, este sí me gustó un chingo, güey Voy a poner Jorge Y a naquea Jorge, esto tiene un poco como joroba Jorge, pero no importa ¿Por qué tan fefe? No pongan verde Tres Buen ardo Dos Uno Va, va, va ¡What the fuck? ¡No! Eh, estos son Sí, estos son horribles ¡Oh, no, verga! ¡Tira rayos! Ah, no eres tú No, se fue contra Está mamadísimo ¡Ahora! Dale, 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 duro No le haces Luego tu paralización Como que los rompe Vení, Javi Te doy fuerza A ver, dame, dame, dame Ese teamwork ¿Por qué? ¿Por qué esperaste a darme fuerza En el tercer monstruo? ¿Por qué no desde el primero? Ok, no puedo subir Nada, muy laguado el primero Era mucho kilómetro el resto del monstruo Este dentro de todo Está tranquilo No, las forreadas siempre se hacen con protección No puede invocar a mi A mi madre que vuela Está solo a tú, eh, Conto Nosotros estamos porras desde abajo Este vato está subiendo con un pollo No puedo subir No puedo subir, eh Recarga en sí Se me cayó No mata, lo mata, Conto, eh Se me cayó ¡Oh, oh! Lo cacho, lo cacho, lo cacho Creo que tira diamantes y no sé qué verga más Tomen el diamante, eh Ok, ¿Quién quiere el hijo? Yo ya tuve uno y estoy feliz Está medio feo, pero se le quiere Es medio antisocial Está feardo Mirale la cara, güey Parece que tiene... Yo tengo tres de esos Es un tigre con down Es muy mierda este tigre, boludo Parece algo que dibujé a los tres años después de tomarme... Sí, sí, sí O sea, ¿Por qué tiene ese ozic? Tres Pará, pará Estoy a tres, para Si todavía no pongo nada Estoy hermano todavía Dos Creo que es así, ¿no? Sí, sí, así, así Uno Has visto este es el mejor, eh What the fuck? Ese se parece a lo que... Con lo que llegaste acá, güey Sí, sí, sí Esa es la mamá Es la mamá Ese sí está horrible Parece un ojo Es un testículo Es como cuando te da así una enfermedad de esas de transmisión sexual Así te queda el testículo, güey Así te queda el huevo Enojado, enojado y tirándote bolas de fuego, güey Pero no puedo subir Y ahora... Estuvo paralizado, el pobre ¡Oh! ¡Me alcanzo! A ver si llego con la resortera O no llego El Fennig es una mierda, eh No hace nada Le he hecho porras desde abajo El pobrecito está congelado Es que estoy comiendo... Exacto, es como una albóndiga Es como la albóndiga que se queda debajo de tu casa La cama tres meses Y le empieza a salir vida Pues así se ve eso What the fuck ¿Me saben cómo me siento? Como en Dragon Ball Como el vato que no puede volar Y nada más ve cómo pelean en el cielo los demás Así me siento Eh, mira Javi tampoco sabe los nombres ¿Qué? ¿De qué? ¿De Dragon Ball? No, no vi Javi, ¿no viste Dragon Ball? O sea, sí Vi Dragon Ball en el que Goku es chiquito En el que está chiquito Ah, Dragon Ball 1 Y luego en Dragon Ball Ajá Empecé a ver Dragon Ball Z Y como en el capítulo 30 Me aburrí Y ya lo dejé de ver Pero todo el Dragon Ball chiquito Sí lo vi Tres Dos Espérense, espérense Oh, ya murió Me perdí el climax de la pelea Este que dejó A ver No sé si es exactamente un Kako Demon Sí, sí, un Kako Demon What the fuck Es una albondiguita, güey Sí, mira Y si sabes lo que hace, ¿no? Esto se parece como algo que te crecería adentro, ¿sabes? Del cuerpo Pero mal Así como que estás muy enfermo Y te crece eso O sea, mira Mira el altar de mierda que tiene Es un pez Es una mierda Es una verga Es una Pobrecito Pobrecito Estamos haciendo bullying Estamos haciendo bullying Ya está muerto ¿Qué haces? Ya está muerto Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué haces? Me está matando tu puto fénix Me está rostizando Voy a matar tu fénix Adiós Ahí está, qué hijo de puta, loco Tu fénix se acostumbró Toma, te lo regalo, Javi Es una verga No, yo no quiero eso Ni aunque me paguen invoco esa madre Por gusto, ¿no? Bueno, ahí está Oh, es una mantarraya A verlo sabido Una mantarraya Está buen arda Tengo 25.000 mantarraya, güey Y bueno, después queda un murciélago horrible Un murciélago de mierda también A ver A ver y no al cine Ok, este lo va a matar con explosión, eh Así que, por favor, quítense 3, 2, 1 ¡Dámelo todo, papu! Oh, what the fuck Esto es coronavirus, güey Está chingando su madre ¿Por qué me está tirando notas musical? ¡Me mató! Ah, me mató Conti Ok, creo que sí es fuerte Oh, por cierto Esta bestia no son nada con las del Nether ¿Eh, así? Cuando ven a la del Nerd ¿Te vas a quedar? No, pero si hacemos las del Nether Denme chance de chetarme más Eso es Con el Industrial No, pero todavía va a ser como en, no sé Dos, trece más, cuatro Sí, o sea, recién en dos días vamos a ir al toilet Igual vamos a prohibir un montón de cosas Porque Sí, sí, para que no sea tan fácil O sea, es más, esto lo voy a tirar la mierda Yo gasté la fría al Nether, eh Digo, sí, la nether está Pero, ¿gastaste cuatro, más? Yo gasté dos también A chingar a su madre Y así fue como Counter Ah, tira la locura también Ah, tira la mierda lo que sea Tira Blue Charge Tres No sé qué es eso Dos Uno Dámelo, papu What the fuck Te tocan las cosas más feas del mundo, güey Hoy Nos eliminamos De las mejores armas Y herramientas que existen en el servidor No juzgan a un libro No ha enseñado Un Una No ha dado una buena monadeja No juzgas un libro Por su portada Porque la verdad que la portada de esto es bastante fea Van a tirar sus palas raras Van a tirar sus palas raras Chachales El espadón que se sacó, güey Bueno Pues nada, tíos Eso fue todo Un placer El espacio le llegó algo muy especial Y lo atrapó Y todos sus secretos Él sabrá Con superpoderes El cambio Y ahora es Ben Y si no